En la ventana vía ya ha cambiado la estación Ni siquiera sé tu nombre Dos extraños y la ropa revuelta en el piso Soledad, todo el resto ya no importa Los suspiros como símbolos de humor Tus bocas se acompasan rumbo a lo desconocido Viendo yo mirándote a mí Ni siquiera sé tu nombre Cada uno con el vértigo a camaraleta Las tres cifras, la piel y aquel perfume nuevo La noche se iba abriendo sin un solo punto de contacto Se desnuda salviando las etapas Ni siquiera sé tu nombre Cuando despertó en la ventana vía ya ha cambiado la estación Perdiendo la cautela, derivando en paralelo Sus jupilas recogiendo las esquivas Y aquel beso retrayendo las antenas Cuatro manos, territorio inexplorado En la nota decía Habitación 316 316 En la nota 316 En la nota decía Habitación 316 316 316 Ni siquiera sé tu nombre 316 316 316 Cuando despertó en la ventana vía ya ha cambiado la estación 316 Tu durmiendo y yo En la nota decía Habitación 316 316 En la nota decía Habitación 316 316 Una última vuelta y dos vamos En la nota decía Nota decía Habitación 316 316 316 316 Paula Beatriz Susana Enrique Jimena, un aplauso muy fuerte para ellos Aplausos 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 Aplausos